Hay personas que llegan a nuestra vida en un determinado momento y en cierto punto resulta algo insignificante. No le damos la importancia necesaria a veces. Sin embargo, hay momentos en los que es demasiado tarde o irreversible no poder volver a ver a esa persona. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia, una anécdota personal sobre una persona, un amigo que estuvo conmigo en un momento determinado de mi vida y no llegó a conocerme. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues vamos a verlo hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y síganme en Twitch que estamos reaccionando a películas, a música y a muchas más cosas. Así que te dejaré el link en la descripción de cada video. Ya algunos saben más o menos cómo fue mi vida en los inicios de la subcultura gótica o incluso antes. Yo desde los 12 años aproximadamente empecé a vincularme un poco en el terreno del metal, de la música alternativa, del Italo Disco y del New Wave. No había forma en ese tiempo de llegar a música gótica, el internet era muy precario aún, así que no todo estaba ahí. Esto solo para poner en contexto lo que viene después. Yo cuando terminé el colegio conseguí un trabajo en un ciber o en una cabina de internet o en un cibercafé, como le digan en su país. Yo, como les dije, escuchaba bastante música alternativa, metal industrial, metal sinfónico, New Wave, Italo Disco, lo que había más a la mano dentro de la música underground. No conocía sobre la subcultura gótica, sabía sobre los emos, pero yo no era emo. Sin embargo, en determinado momento adquirí este estilo, que lo voy a poner por aquí si es que encuentro la foto, y llegué a formar una pequeña banda, un tanto improvisada, con mi primo hermano y con dos, una especie de amigos y familiares muy lejanos. Teníamos una pequeña banda llamada Broken Brains, en realidad nunca hicimos nada, pero al menos tocamos en algunas sesiones en un estudio. Como les dije, esto solo para ponerlos en contexto. Yo buscaba algo más. Me interesó mucho sobre los emos, porque era lo que más había a la mano, lo que estaba de moda, y había muchos chicos por ahí, y bueno, pensé en tal vez entrar por ahí. Sin embargo, yo no compartía su filosofía, ni su estado de ánimo, ni mucho menos su música. Pero me gustaba la estética. Un día, trabajando en la cabina de internet, llegó un joven, pequeño, con un ojo tapado, usaba un flequillo. Se notaba que era emo, o que al menos lo había sido. Vestía más flogger, usaba una polera con capucha verde, una especie de jogger verde y zapatillas Converse. Era más joven que yo. Yo tenía 17 años, y él tenía 15. Algunas veces cruzamos miradas. Era un poco extraño, porque ambos sabíamos que éramos distintos. Que yo no era un tipo urbano, y que él no era tampoco alguien así. Sin embargo, no nos conocíamos. Hasta que de un momento a otro empezamos a conversar por cosas que suceden en una cabina de internet. Como imprimir, o como descargar música, en las que yo tenía que asesorar. Entonces, empezamos a hablar. Y sí, resulta que era emo, tenía 15 años, y se llamaba Pulse. Sin embargo, su nombre, o como le gustaba que lo llamen, era Miko. Miko supuestamente estaba en la escuela. A esa edad todavía estás en la escuela aquí. Yo ya había terminado, como lo dije, estaba trabajando y estudiando. Pero yo no salía. Yo era un joven muy casero, más o menos en lo que me convertí ahora, pero antes, saliendo de la adolescencia. Miko, por otro lado, parece que sí era alguien que salía. Conocía gente, gente emo. Así que empecé a vincularme con él. Empezamos a conversar siempre que iba a la cabina. Y me empezó a comentar sobre reuniones. Y me interesó mucho poder ir. Conocer gente. No era gente gótica, no era gente metalera. Era lo que había a la mano. Me daba miedo hablar con góticos en aquella época. Se veían así como yo me veo ahora. Entonces, no sé. No me sentía en confianza. Sin embargo, Miko estaba ahí. Y sabía que los emos eran gente muy joven. Adolescentes, preadolescentes y jóvenes de temprana edad. 18 a 25 años. Entonces, me sentí más en confianza. Yo no conocía a nadie, solo a Miko. Así que quedamos en ir a la famosa Muni de los Olivos. Un lugar que si eres peruano y si eres de Lima, seguramente lo conoces. Es la municipalidad de un distrito que se encuentra al norte. Muy famoso por tener mucha concurrencia popular. Y a cierta hora de la noche, empezaban a venir emos. Por lo general a beber. Y más noche llegaban pangs, metaleros y obviamente góticos. A esa hora los emos ya se retiraban. O se iban a otros lados, no lo sé. Entonces quedamos en salir. Y me presentó algunos amigos que tampoco los conocía tanto. Había chateado con ellos nada más. Y nos hicimos buenos amigos. Él vivía a la vuelta de mi casa. Era un inquilino de algún vecino que no conozco. Y Paul vivía con su hermano. Y recuerdo que una vez Paul me dijo algo muy serio. Me dijo que él tenía leucemia. Está de más decir de qué trata la enfermedad. Pero no le creí. Paul era un muchacho muy alocado. Muy de querer experimentar cosas. Estaba en toda la edad. Pero lo que me causaba más intriga. No tanto preocupación, pero intriga. Era que su hermano era mayor. Su hermano imagino que tendría 25 años. Él obviamente costeaba el alquiler del cuarto. Y los gastos de él y de Mico. Pero no iba a la escuela. No creo que haya terminado. Era bastante joven. Tenía 15. Y dejaba que saliera. Recuerdo que mis padres me ponían horarios para llegar a casa. 11 de la noche, 12 de la noche. Si me pasaba, no había problemas. Pero si me ganaba al menos un sermón. Pero en el caso de él, no. Él solía quedarse. Yo regresaba a casa. Y él se quedaba. Estuvimos en algunos excesos. Bastante inocentes, diría yo. Ya saben, vinos baratos. Cigarrillos. Chicas. Y la pasábamos bien. Para mí era una experiencia nueva. Y tenía mis padres que ciertamente me ponían como un alto. O me daban cierta guía. De decirme, sabes qué, esto está bien, pero hasta aquí. No te vayas más allá. Pero a Mico no. Bueno, siempre me pregunté eso. Siempre me causó extrañeza. De por qué su hermano le permitía hacer estas cosas. Recuerdo que una vez nos hicimos amigos de unos emos que vivían bastante cerca de aquí. El chico era mayor. Tendría 24 años. Y Mandy tendría 18, 17 años tal vez. Una chica bastante loca. Saben a qué me refiero. Y bueno, estuvimos en la casa de Mico. Su hermano no estaba. Y estábamos tomando ahí con Mandy. Y bueno, su hermano llegó. Pensé que le iba a decir algo. Pero no pasó. Cuando me di cuenta que yo era el mal tercio. Me retire. Me vine a mi casa. Estaba a la vuelta. Así que no había problemas. Y bueno, Mico después me contó que pasaron cosas con Mandy. Y más que emocionarme o querer saber qué es lo que había pasado, seguía con la extrañeza de por qué su hermano le permitía hacer estas cosas. Pero bueno, yo también era bastante joven. No quería cuestionarme tantas cosas. Quería también salir, saber, ser rebelde, salir con emos, saber qué piensan. Nunca congenié mucho con esa gente. Congenié con Mico. Mico era divertido. No le importaban mucho las cosas. Así que era una buena amistad para mí de la época. Mico indirectamente me llevó a la sopultura gótica. Porque en la Muni de los Olivos, como ya lo mencioné, frecuentaban metaleros y más noches góticos. Y ahí los vi por primera vez. Con gabardinas largas, cuero, cabello largo. En cierto punto te inspira un poco de respeto. Y en otro cierto punto dices, wow, me gustaría vestirme así. ¿Qué serán? ¿Qué escucharán? ¿Cómo serán estas personas? Esto no hubiera pasado si no me hubiera hecho amigo de Mico. O tal vez sí, pero más tarde. No en ese momento. La verdad es que con los emos no viví muchas cosas porque ellos sufren mucho. Tienen problemas familiares, son solitarios, se amanecen. Y yo, pues, estudiaba. Tenía mis padres. Entonces, no congenié mucho con ellos. Más frecuentaba con Mico. Iba a su casa, nos peinábamos. Recuerdo que me hacía unas crestas enormes. Me hice flequillo. Me delineaba los ojos. Ahí aprendí a hacerme esto. La pasábamos bastante bien. Pero en cierto momento yo empecé a conocer gente gótica. Y empecé a hablar con ellos y había mucha más información. Me llenó un poco más. Y creo que Mico se mudó. No recuerdo bien esa parte. No había WhatsApp. Así que solo teníamos mensaje de texto y Messenger. Pero poco a poco fuimos perdiendo contacto. No supe más de él. Y pasó como un año. O tal vez un poco más. Porque yo seguía trabajando en el ciber. Y un día llegó un joven. Me tocó la puerta. Y yo atendí. Y me dijo. Tú eres Ricardo, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dijo. Soy hermano de Mico. Y dije. Ah, sí, claro, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dijo que Mico había fallecido. En un momento, porque yo soy de reaccionar después. En un momento como que dije. Guau, que... Bah, qué pena. Me dijo que Mico le había dicho de que quería que visite a sus amigos. A las personas con las que él había frecuentado en sus últimos años, me imagino. Y bueno, como yo estaba cerca de donde él vivía, pues me huicó rápido. Fue un buen gesto. No sé si yo hubiera hecho lo mismo. Pedirle a alguien que visite a mis amigos. Ahora que tenemos WhatsApp y Face e Insta, creo que es más fácil difundir ese tipo de noticias. Pero en aquellos años aún no. Bueno, el hermano de Mico me dio esa noticia. Luego se retiró. Le di el pésame. Y luego me quedé pensando. Y pensé en muchas cosas. En primera instancia, caí en cuenta de por qué su hermano le permitía tantas libertades. Tal vez no era porque era un mal hermano, o porque no era considerado con él, o porque no lo quería proteger. Entendí que Mico estaba desahuciado. Por eso no iba a la escuela. Entonces, ¿qué más daba lo que haga? Se iba a ir. Por eso su hermano le permitía vivir experiencias. Ahora que tengo 32 años, lo entiendo. Y la otra reflexión que quería hacer es que Mico en realidad no llegó a conocerme. Porque yo estaba descubriendo cosas. No era yo mismo aún. No era Drásir. Y él vio ciertos atisbos de lo que yo podía hacer. Porque yo escuchaba otro tipo de música. No frecuentaba tanto sus amistades. Y recuerdo que en un momento yo le hablé sobre los cybers. Había visto algunas imágenes. Busqué en internet. Y me gustó. Y creo que ahí empezamos a alejarnos un poco. Porque yo iba por otro camino. Y a él ya no le quedaba mucho. Él estaba bien donde estaba. Y yo tenía que vivir otras cosas. Entonces él llegó a conocer la parte más inmadura de lo que era Drásir. El capullo de lo que yo era. O mejor dicho, el embrión de Drásir. Así que lo que es mi persona, de cierta manera en parte, es gracias a él. Así que un poco de Mico está en mí. Fue el primer amigo que se fue. Hasta ahora no tengo otros amigos que hayan pasado a ver a Kayosama. Pero él fue el primero. Fue hace muchos años. Y me gustó mucho ese gesto. De que él me haya considerado. A pesar de que fue poco el tiempo que realmente compartimos. Fue un año. Tal vez un poco más. Si bien es cierto, con los emos no aprendí nada. Mico fue indirectamente el causante de que yo esté aquí ahora. Tal vez lo hubiera hecho, como lo dije hace un rato. Pero seguramente algunos años después. Este video no solamente es para contarles eso. Sino para... Recordar y homenajear de cierta manera a estas personas que te van construyendo. Siempre en la vida, quien tú eres es resultado de interacciones con otras personas y experiencias que has vivido. Lo que tú tienes ahora es gracias a eso. Me gustaría recordar esta etapa que tuve con los emos. Que fueron buenos amigos. Buenas personas. A pesar de que eran muy jóvenes y que las cosas que hacíamos no eran del todo saludables. Eran buenas amistades. Recuerdo a Mandy, su hermano patético, Siongs, Emotín, Cerecita, había una chica ratona, Sodio y seguramente muchos más. Y obviamente Mico. Con esto tal vez muchos góticos se puedan burlar y decir... Que fue etapa. Sí, lo sé. Era tonto. Pero tenía 17 años. ¿Quién no ha hecho cosas o quién no ha conocido personas raras a esa edad? No todos hemos nacido góticos. Algunos nos hemos formado con la experiencia. Y solo quería recordar eso. Recordar a Mico. Ya que él me recordó antes de morir. Y el consejo que les doy es que... Vivan lo que tengan que vivir. Pero no malogren su cuerpo tan rápido. Bueno, quería compartir esto con ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Si te quedaste, dale un like y suscríbete si no lo estás. Yo soy Dracir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.